Bueno, chicas, ¿qué te da un parado? Bueno, 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 yo he traído un libro que creo que os podría interesar. ¿Así cuál? Cocina sopa para uno de Masterchef. ¡Carlo, es muy triste! Bueno, la sopa te reconforta cuando te han dejado. Venga, Carlos, anímate. Tu edición es muy mala, pero no os preocupéis, yo he traído un clásico que nunca falla. Bueno, el diario de Ana Frank. A mí me gusta al principio, pero el final, bueno, Pam, ¿y tú qué has traído? Para esta noche he pensado algo un poco diferente. ¡Cincuenta sombras de Grey! ¡Bien! ¡Bien! En mi vida yo me tostaba bien, porque era tan con negras y que hay algo a ver que el cielo. Y es que en la vida hay sombras que hay que tener, la rama de grises quiero con usted. ¡Bien! ¡Bien! Las cincuenta sombras Las cincuenta sombras Las cincuenta sombras Las cincuenta sombras Vamos a olvidarlo Camino te dejó Sufrirte acá atrás Para luchar con gigantes Y pasar o qué Hago así, quiero yo Quiero mi versión Seré su sancho, panza ¡Vámonos! ¡Vamos, Carol! ¡Tú puedes hacerlo! Mira, mira todos los tíos buenos Que hay allí No sé, yo creo que está yo mejor en casa Vierta, sálvame de luz La madre Se me ha dejado brillar A consormirarme Sí, háblame, chico malo ¡Chaval! ¡Chaval! Te voy a follar con la mini primer Y no voy a parar hasta que uno de los dos muera ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Dios, Carlos! Aburrida ya de la depresión Sobre casas sin salir Me dio un pobre dador No voy a cambiar y empezar a la torrear Quiero pasar muy bien en las sombras Quiero ver las cincuenta 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 sombras Conoce las sombras, las cincuenta sombras La calma de grises, los donos de grises Un mundo de sombras, de frutas Conoce las sombras Un mundo de sombras